¡Suscríbete! 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 ¿Qué te escribirá? ¡No me va a citar! ¿Qué te tocará los miedos y fallos? ¿Quién te dejará conmigo y satisfaz? Luego en el silencio le dirás te quiero Te contar tu aliento sobre tu cara Perderá sus rumbo en tu mirada Se le olvidará la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ahora qué? Si no soy yo Emili yo del espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalarte el olor de tu piel Tus besos, tus sonrisa, te callas Me rompe, me rompe, me rompe Me rompe la galleta, me rompe el beso Que pudo ser ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A quién? ¿A quién le dejarás tu ropa en la cama? ¿Quién te quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Luego del silencio dejará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre tu cara Pasarás mil horas en tu ventana Y acabará la voz llamándote ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Si no soy yo? Emili yo del espejo Me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalarte el olor de tu piel Tus besos Tus besos, tus sonrisas enterras El alma en un metro, en un metro va el alma El alma es el beso que pudo ser ¿A ahora qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién será el que te besará? Y mis caricias te brindará ¿A quién? ¿Y qué? ¿A quién? ¿A quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién te trasplante de amarte? ¿Ahora qué? Yo no olvido el tiempo estúpido ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Contará tus riedos y faltas Yo no olvido el tiempo estúpido ¿Ahora qué? Sufro, te lloro Ay, dilla linda, por ti te lloro Ay, llora, mamá Estoy solo, mamá Estoy muriendo, mamá ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si no soy yo Me miro el dolor en el espejo Y me siento estúpido Y lo quico Y me contigo aquí No puedo regalar el color de tu piel Tus besos son tristes eternas Te darán menos besos No me sobe el alma En que el alma es el beso ¿Qué pudo ser?